El proyecto Late Corazón busca promover la accesibilidad al teatro para infancias y juventudes neurodivergentes. El proyecto, impulsado por People's Palace Project, nace como una alianza colaborativa y multidisciplinaria entre profesionales del teatro e investigadores del Reino Unido y de Perú, con el objetivo de analizar el proceso de transferencia de la metodología artística Hunter Harvitt de Flute Theatre hacia el Teatro La Plaza. Esta metodología utiliza una serie de juegos teatrales a través del ritmo, el lenguaje y acciones físicas para crear una experiencia escénica accesible para personas neurodivergentes. La primera etapa del proyecto fue en el año 2021, en el marco de la pandemia. Kelly Hunter, directora de Flute Theatre, creó una obra virtual con la participación de un elenco peruano del Teatro La Plaza. El 2023 se dio la segunda etapa del proyecto, que consistió en la creación de una obra de teatro de manera presencial. Kelly Hunter viajó a Lima para compartir su metodología artística y para trabajar en la creación de una versión libre y accesible de la tempestad de Shakespeare, dirigiendo a un elenco de actores y músicos peruanos. Se llevaron a cabo alrededor de 40 funciones en teatros, centros educativos y espacios de grupos y organizaciones civiles de Lima, Chincha, Arequipa y Majes, llegando a casi 300 personas neurodivergentes como público participante. Se realizaron también funciones virtuales de la obra para las ciudades de Ayacucho, Tacna, Ucalpa, Arequipa y Puno. Además, se realizaron cuatro talleres con el fin de compartir la metodología artística y el enfoque sobre discapacidad, desde el cual trabajamos el proyecto. Asistieron un total de 50 actores y no actores, entre ellos familiares, psicólogos y profesores. Las sesiones se llevaron a cabo en Lima, Arequipa e Majes. Además, se ha diseñado una caja de herramientas para compartir los juegos creados con el método del proyecto. Actualmente estamos trabajando con el objetivo de seguir llevando la obra y los talleres a más personas en más ciudades.